A ver qué tan bueno sale este micrófono para detectar ruidos lejanos, ay wey, y si los capta o qué onda, porque también puedo, tengo la opción de ruidos lejanos, vale madre. Pues no me gusta que tenga, es una pena, creo que voy a tener que silenciar todo. Bueno entonces regreso con la segunda parte de la misión principal que se llama a las puertas de Cinebell, Cinebellé, Cinebellé, lo que sea. Y ya, vamos a empezar el asedio, porque se supone que va a ser otro asedio a ese, ¿cómo se llama? A ese castillo. Y pues a ver si me sale, si sale chido todo ese desmadre. Listo. Ah no, esa es la primera, ah no, o bueno sí, va, tiene que ver con la misión, ¿no? Bueno, tal vez. Bueno, bien. ¿Y has tomado tus edades de hazel y compuesto tus canciones de este veneno victorio? Estoy aquí para hablar con Gidrich. Vy a, amigo, tu maestro abeide. Lo todavía me sueco de tu preciosa stone. No son sueños que me llevan aquí, Eivor. He tenido visiones, profecías de los dios. Visiones. Está medio loco ese cuate Ah, sí tengo que elegir ¿Elegir? Ah, ya Pues una vez, ¿no? A chingar a su madre A ver qué tal se comporta en esta ocasión Tomando en cuenta que la otra vez odié La manera en la que resultó todo ¡Ay, qué horrible! Mira cómo es ese martillo ¡Chale! Todo se está tardando horriblemente en renderizar Pinche renderización toda pendeja Pero creo que es culpa de mi disco duro externo Porque el juego está en el disco duro externo Aunque no tendría nada que ver Esta madre no tiene nada que ver La carga es muy lenta De por sí es pesado del juego Ahora imagínenselo con Cyberpunk 2077 Nah, Cyberpunk No está tan optimizado tan horrible Creo Me encanta el popping De las texturas Cómo va cargando Dispara los eslabones para bajar el puente elevadizo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ah, perfecto ¡Puta madre! ¿Por qué no? Ah, chica Mucha porquería Otra vez a pelearme con esta chica Ay, qué pendejo Mucha madre Que no ¡Adiós! Entonces... ¿Dónde están esos cabrones? ¿Qué era lo que tenía que haber? ¡Ah! Está del otro lado. ¡Adiós! ¡Me están dañando! ¡Espera! ¿Y ahora? ¡Ay, güey! ¡Ah, chinga! ¡Ah! ¡Ya! Todo lo estoy haciendo mal, pero bueno. Está bien. ¿Qué más sigue? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Ve al patio interior. Derrota Edwin. ¿Dónde está? ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Mita madre! ¡Perras! ¡Mita madre! ¡No! ¡Mita madre! Perra madre, estúpida No hay una forma rápida de cambiar el arco Me caga eso Puta madre Ah, puta chingadera Me está quedando sin vida ¿Dónde está? Vida Vida, 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 vida Aquí hay Ah, su madre ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Muta madre! ¡No mames! ¡Me están matando! ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Están enfrentando contra este! ¡Qué difícil está! ¡Puta madre! ¡Vida, vida, 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 vida! ¡No mames! ¡Puta madre! No, pues sí, ya voy a valer, madre No hay vida, 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 no hay vida Puta madre No, no hay vida Eso ya ha acabado Puta madre Puta madre No pensé que estuviese tan difícil En realidad no lo pensé Pensé que sería una misión como cualquier otra Vale, madre Si está, si está perro Pues sí, valió madre No mames No mames No pa' mesi Ah, qué pendejo No mames 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 Ah, no, no puedo Vamos a ver, sí Se recupera muy rápido Mucha madre Me caga que no pueda cambiar rápidamente un arma ¿Vale? No mames No mames No mames ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se hará que operar muy rápido! ¡Tantos enemigos en pantalla! ¡Tantos enemigos en pantalla! Esto... a ver si puedo... ¡Ay, güey! ¡Tantos enemigos en pantalla! ¡Más vida! 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 Que hermoso cargan las texturas Es muy bonito Muy muy bonito Mira que preciosidad Que cosa tan maravillosa Wow Me encanta Como funciona todo esto Está chingón Muy chingón